¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos, seáis al canal de YouTube de AysenaCodeTV. Yo soy Sergio y me podéis encontrar en Twitter por arrobaesnavas10 y en Facebook por AysenaCode. En este vídeo vamos a hacer el análisis a una funda que me han enviado los chicos de Piel Frama. Esta es la funda, la compañía es Piel Frama. La funda lo pone por aquí, la funda es de la marca iMagnum Apple iPhone 5 color black. Os la voy a enseñar ahora mismo, pero primero vamos a hacer el unboxing. Me voy a la terraza y hacemos el unboxing. Ahora volvemos. Bueno, primero deciros que vamos a abrir la caja para que veáis qué es lo que contiene. Primero, en la caja nos encontramos con el logo de Piel Frama. Deciros que esta funda es del modelo iMagnum para un Apple iPhone 5. La funda es en color negro. Deciros que la caja es espectacular. Es una de esas cajas que se agradece guardar porque la podemos utilizar para guardarlo o cualquier cosa. Es de muy buena calidad como estáis viendo, ¿no? Bueno, pues nada más abrirlo nos encontramos con el logotipo de Piel Frama y el Torito. Aquí nos encontramos con una tarjetita con una serie de consideraciones. Y lo importante es esto, la funda. La funda está hecha de piel, está hecha a mano. Ahora hablaremos un poquito más de la funda. Y bueno, fijaros que ya no viene nada más en la caja, no queda nada más escondido. Deciros que esto es un accesorio que podemos utilizar para ponernos esta funda con el iPhone dentro en nuestro cinturón. La verdad es que quizás a algunos que les gusta tener el móvil a mano en el cinturón puede ser agradable, ¿no? Deciros que la funda es de piel, como os digo, está hecha completamente a mano. Bueno, aquí nos encontramos una tarjetita que nos explica un poquito las características de la funda, ¿de acuerdo? Como os decía, la funda está hecha de piel, está hecha a mano. El tacto es súper agradable. Tiene todos los detalles muy bien cuidados, como espero que podáis ver en esta serie de instantáneas que os voy a mostrar ahora. Es muy resistente. La verdad es que esa zona de ahí que se dobla es muy dura y además tiene unos imanes que van a hacer que quede perfectamente sujeto a nuestro iPhone. Ahora vamos a pasar a ver lo más importante, cómo queda nuestro iPhone 5 dentro de esta funda. Como estáis viendo queda bastante protegido. Es una funda dura, es una funda de piel, un tacto muy agradable, como os digo, pero además protege todas las esquinas del iPhone. Quizás la que está un poquito descubierta es la esquina superior de la cámara, esta de aquí, como estáis viendo ahora. Pero bueno, esto es algo razonable porque es interesante que el fly salga bien y que las fotos salgan sin ningún tipo de problemas, ¿no? Aquí también estáis viendo que tenemos accesible todos los huecos, todos los conectores del iPhone, ¿no? Es una funda muy dura, como os digo, es bastante segura. El enganche, la separación esta de la tapa y la parte trasera está perfectamente bien cogida. No va a generar ningún tipo de problema y además el tacto, como os digo, es muy agradable. Y utilizar el iPhone con esta funda, la verdad es que no supone ningún problema. Lo doblamos de esta manera y no vais a tener ningún tipo de problema para esto, ¿de acuerdo? Chicos, fijaros que yo lo estoy utilizando como normalmente. Bueno, aparte de la funda, también viene algo muy importante que no es más que esta fijación que vamos a poder poner en nuestro cinturón para llevar colgando nuestro iPhone. Y esta funda, la verdad es que es un accesorio bastante chulo que se integra perfectamente con la funda como vais a ver ahora. Simplemente este es el fijador, es como una pincita que pondríamos en nuestro cinturón y vamos a poder ponerlo con esta herramienta. Esto tan chulo que viene aquí, al final es una especie de destornillador que va a servir para quitar el tornillito que viene detrás de la funda, que os voy a enseñar ahora mismo. Pero lo primero que tenemos que hacer es sacar el tornillito, pues para ponerlo en la parte trasera de la funda. Este es el tornillito que vamos a utilizar, pues bueno, para utilizarlo con el fijador que vamos a poner en el cinturón. Fijaros que esta es la herramienta que os he dicho antes, el destornillador, y vamos a sacar el tornillito de esta manera. La verdad es que estos de piel frama cuidan absolutamente todos los detalles. La verdad es que está todo muy bien cuidado. Bueno, fijaros que este es el tornillito del fijador. Simplemente lo encaramos y luego lo apretamos a tope todo lo que podamos con este destornillador tan chulo. Así, un poquito más fuerte, perfecto. Una vueltecica más a tope, que ya no gire más y ya lo tenemos. Pues nada, fijaros cómo queda. Sobresalo un poquito porque vais a ver ahora cómo va a encajar con este fijador, ¿no? Vamos a coger el fijador. Este es el fijador. Fijaros que es como una especie de pinza. Podemos apretar para ponerlo en el cinturón o al final donde nosotros queramos, ¿no? Y luego lo pondríamos pues de esta manera. Click. Ahora hace un click. Fijaros que queda perfectamente sujeto. Podríamos rotarlo en cualquier dirección. Y luego nada, pues simplemente para sacarlo tenemos este botoncito que estamos tocando. Apretamos y sale muy fácilmente. Bueno, guapetones y guapetonas, aquí vamos a terminar el análisis de la funda de piel frama y magnum o eye magnum como se diría en inglés, ¿no? Es una funda exquisita. Yo estoy muy contento con ella. Si estáis interesados la podéis encontrar en la página web de piel frama que es pielframa.com, ¿de acuerdo? En la descripción del vídeo os dejaré todos los enlaces. Además, el enlace a este mismo producto por si os interesa comprarlo. Tiene un precio de 85 euros. Es muy caro. La verdad es que es un poquito caro, pero es un producto artesanal. Es un producto de piel, ¿de acuerdo? Todos sabemos lo que vale una chaqueta de piel. Pues nada, simplemente esto es una funda de piel. También os digo una cosa. A veces nos gastamos 700 euros en el teléfono. ¿Y por qué ponerle una funda de 3 euros de los chinos? Cuando le podemos poner una funda de calidad que esté realmente acorde con la calidad de nuestro iPhone 5, ¿no? Bueno, nada. Simplemente un apunte que voy a hacer sobre esta funda. La verdad es que en un principio nuestras fundas no me gustaban porque esto que quede colgando no me hace mucha gracia, ¿no? Sobre todo por el tema de hacer fotografías. Obviamente así no puedo hacer fotografías. Pero me he dado cuenta, al utilizar esta funda, que es más cómodo hacer fotografías o grabar vídeos con esta funda. Porque lo que hago simplemente es cogerlo de esta manera. Como estáis viendo. Antes lo cogía por aquí. Entonces con estos dedos tapaba la cámara. Ahora simplemente lo puedo coger por aquí, ¿de acuerdo? Y puedo hacer fotografías sin ningún tipo de problema. Y vídeos sobre todo, ¿no? Que es muchísimo más cómodo de lo que lo hacía antes sin funda o sin este tipo de fundas, ¿no? Nada. Deciros que tiene un imán. La verdad es que la funda es espectacularmente bonita. A mí me gusta muchísimo. Es una calidad suprema. Yo os la recomiendo. Gracias a Leandro por habernos cedido. Leandro es un chico de piel frama de marketing. Gracias por cedernos esta funda para poder hacer el análisis. Y nada más que pasaros por su página web. Y que yo seguiré aquí haciendo vídeos. Me despido. Un cordial saludo a todos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.